Hey, muy bien a todos chicos, chicas, amigos, amigos, gente, y aquí estoy comentando desde Zodiconti, parque de dinosaurios, y volvemos con esta fantástica serie, en el cual esta vez, bueno, la anterior vez, por empezar desde ahí, pusimos los anototitanes y eso, vale, la cosa esta, bueno, la anterior vez, aparte de poner los anototitanes, y creamos, estuvimos todo el rato, pues, creando los anototitanes desde aquí, no, desde la investigación, pero, pero, pusimos, no solo estas, sino, otras también, pero claro, estos no son anototitanes, no, son saurolopus, y pusimos anototitanes a la vez, voy a poner aquí, saurolopus, 1, para no liarme después, voy a poner, saurolopus 2, vale, uy, sauro, saurolopus, listo, vale, sería eso, vale, y, bueno, que vamos a hacer hoy, bueno, vamos a seguir extendiendo el zoo un poco más, no, que sería esta vez, por esta parte de aquí, y parece ser que aquí hay problemillas, que parece ser que otra vez los velociraptores se bugean, si alguien puede explicarme por qué se bugean los velociraptores, por favor, que me lo explique, y a ver si puedo arreglarlos, vale, porque es un problema bastante gordillo, el hecho de que estos velociraptores, pues no coman, ni beban, ni hecho, ni nada, por el simple hecho de que se bugean, de alguna manera, vale, así que, bueno, vamos a curarlos, o a este curar, ¿qué pasa a este, tío? ¿qué pasa? se muere, se no muere, se no muere, espero que no se muera, eh, por el amor de Dios, vale, tío, tío, que tienes agua aquí, a ver, se supone que también pusimos en ese momento estos gisosaurios, y como notaréis también, la textura de la tierra ha cambiado, es porque le he puesto un mod, y la textura al final cambia, ¿no? y, bueno, vamos a crear el diosaurio que quiero poner hoy, que es en esta zona, y, esta, en cambio, sí que tiene nombre, que está por aquí, que lo he visto antes, eh, macrogriposaurio, creo que, sí, creo que es ese, vale, no sé por qué tiene forma de velociraptor, pero bueno, al esqueleto, me refiero, eh, esto es al revés, así, así, y, y, así, vale, bueno, técnicamente no se parece a un velociraptor, pero bueno, la forma es igual, la forma de la postura, digo, vale, vamos aquí, clicamos, y a ver lo que nos sale, pa, 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 y pa, vale, clic, arriba, clic, eh, eh, si he clicado, como en todo lo cagable, vale, hemos creado una cría de macrogriposaurus, que no me sale el nombre ahora mismo, pero vamos a dejarlo aquí, vamos a crear las vallas, que en sí vamos a poner, en sí vamos a poner estas mismas, que cojones, vale, en sí, eh, sería a partir de, bueno, espérate un momento, voy a, eh, poner tierra esto, así que sea solo río, vale, vale, esto vamos a rellenarlo con esto, vale, y ya está, más o menos, así hay más sitio, para los macrogriposaurus, si alguno tiene algún nombre, que me lo diga, vale, porque el nombre es bastante difícil de pronunciar, vale, eh, a ver, que, que se me va, creo que incluso puedo poner de estas, pero, igual pongo de estas, pero, quiero igual poner cartera por aquí, y quitamos este de aquí, y vamos hacia aquí, más o menos, así, y así, vale, eh, la cosa está, eh, esto vamos a hacerlo así, y, esto vamos a partirlo por aquí, y, por acá, vale, esto se va a subir por aquí, hasta, el final de, esto, no, leches, a ver, chico, ahí, ahí, te quedas, no, a ese, de ese lado no, vale, a ver, no quiero que sea del otro lado, mirando hacia el otro lado, vale, así, y así, vale, pero, a ver, así, vale, y ya está, vale, ahora, de este lado, igual es el problemilla, vamos a ponerlo a partir de aquí, no, así, 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 tengo que hacerlo así al final, macho, a ver, vamos a, aquí, a suavizar, esto, esta zona de aquí, a ver, a ver, a ver, así, y eso, vale, creo que así más o menos, ya estaría, ahora, seguimos poniendo, que sería más o menos, a partir de, pues voy a hacerla a partir más o menos de, aquí, no, ahí, macho, no te muevas, vale, a partir de ahí, que sea lo que Dios quiera, así, así, y ahí, vale, aquí, ya está, creo que lo he hecho demasiado grande, pero bueno, sé que de cría, van a crear un montón, pero bueno, entonces, vamos a poner, este tipo de, de este, vamos a creerlo aquí, y esto, vamos a dejarlo aquí, así, vale, ahora, vean, vamos a hacer el terreno mejor, con árboles, sin igual, sin igual, ya crearé después las, vamos a creerlo a partir de aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, por aquí, y a ver, espérate, por aquí también, a ver, con cuidadito, y así, más o menos, hacemos tierra, así, más o menos, que tengo que suavizar esto también, más o menos, más o menos, más cositas por aquí, y eso, vale, voy a crear, la hierba normal, por esta zona, me estoy fijando, aquí arriba, vale, que, pone, que, bueno, que ha puesto, que en los visitantes, les gusta un par, un zoo sucio, ya, he puesto la pared, no sé, como lo veis, se supone que, mantenimiento, eh, personal de mantenimiento, también he puesto, pero bueno, ya lo arreglaré, a ver, y, creo que ya está, ponemos esto, vale, zonas para poner postres, ya, eh, sí, igual tengo que, poner zonas para postres, que aquí ya he puesto, que era bueno, a ver, que tengo por aquí, a ver, eh, helados, vamos a poner aquí, alguno de helado, vale, aquí uno, yo que sé, aquí, vamos a poner, algún punto de azúcar, ya está, ya está, vale, eso sí, esto creo que no tiene de puertas, vale, esto, vale, así que aquí, voy a tener que poner, uno de, creo, de cuatro, vale, de tres, quizás, vale, vamos a poner, de tres, aquí, y pongo la puerta, aquí, listo, vale, así mismo, vale, vamos a poner árboles, y pongo, aquí un poco de arbolcillos, Por aquí Que tenga zona de bosque Que es bueno Por aquí también Luego habrá que poner Listo Vale Piedras Que tengo por aquí A ver Este mola Para los de aquí Voy a ir experimentando Un poco A ver que veo Este incluso Puede ponerlo aquí No No sé si No tan cerca no Ahí Pero puedo ponerlo aquí Porque no sé Mola Esto que es No esto nada Esto pues Yo que sé Vamos a ponerlo No Uno mediano El cual me vale mejor Aquí Y ya está Vale A ver Comiditas A ver Vamos a ponerle Aquí una Aquí de otra Y aquí otra Vale Vale Un momentito Aquí voy a ponerle otra Si puedo Aquí de otra Aquí de otra Aquí mismo igual Incluso O aquí Ya está Vale Agua No tienen TBBD Normal Bueno Vamos a ponerles aquí 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 Y aquí Si es igual aquí Incluso A alguno Le vendría bien Esto Flor Son flores Igual también quieren comer No sé Pero bueno Vamos a dejarlos por aquí Y ya Vale A ver De juegos ¿Qué tenemos por aquí? Pues... Vamos a poner este aquí No sé Ala Pelota grande Pues aquí tengo Tengo uno La verdad Vamos a moverlo Y ya está Y creo que esto sería todo Para el Macrogrip POSAURUS Pronunciarlo ya es Un reto Y vamos a crear otro Que consiste que este es Macho Vamos a crear otro Vale Ahora está cargado Así que vamos a crearlo Arriba Click Pin Y pan Arriba Pa Pa Y pa Lo he hecho bien ¿Qué cojones? A ver No sé si ha sido culpa El lag Que no sé de qué De repente tengo lag No me preguntéis Por qué tengo lag Pero bueno Pero bueno Ya hemos creado dos machos Pues bien Eso es Pues vamos a ponerlos aquí A ver Uno por aquí Y el otro Por aquí La abrimos Los liberamos Y que sea lo que los quiera Vale Son unas crías Pero bueno Que jueguen entre ellas Y vamos a ponerles Estos guardianes Aquí Y a ver Y a ver Que tal Que se extienda un poco Por toda la zona Vale Vale Y este otro Vale Listo Y eso Vamos a ver Como están Estos son Es que son una monada Como veis Pero bueno Ya se pueden haber Exmerado Un poco más Al hacer Las formas crías De estas Pero bueno El sí Me gustan estos tíos sabios También por el ruido Generalmente Vale No sé Me gusta Pero generalmente Por el ruido Pero ya está Vale Para salir Era por ahí Y creo que las maderas Aguantarán Para estas Así que Eso Vale Y más o menos Ya está Quería poner aquí Una cosilla Para decorar Espérate Quiero poner Animales extinguidos No ¿Dónde estaba? Puestos Varios Igual De decoraciones A ver No Varios No Un repulsivo Tropical Mira Esto es Lo que quería poner Vamos a Ponerlo Aquí Uy Aquí Más o menos Y eso Vamos a poner Algún corroedificio Aquí también Todo A ver De agua De refresco Quizás Café es nada Igual Algún corroedificio Vamos a poner También baños Igual Tengo que Poner Una de estas También Aquí Igual Que ese edificio De abono Que es donde Se guarda La mierda De los animales Vale Eh Vale Voy a poner el baño Es que se me ha olvidado Ya A ver Aquí Esto Y quiero poner También Alguna De estas Que de insectos Pues igual Mola Para poner Aguero La cosa Es que Igual No tengo Sito Todavía Para poner Alguno O Si Igual Lo puedo Poner Aquí Aquí Puedo Puedo Ponerlo Así Así Y así Y más O menos Ya tendrían Para insectos Si querían Áreas Recreativas O algo Parecido Pues ahí Lo tienen Se supone Se supone Que personal De mantenimiento Ya he puesto Y no había Ninguna Gasura Por aquí Ahí Viva Bueno Bueno Pues eso Voy a decorar El recinto Del espinosaurus Vale Y con ¿Con qué Os preguntaréis? Bueno Se supone Que por aquí Creo que Están por aquí Algunas Cosillas Si se las encuentro Se supone que están por aquí A ver a ver Que las encuentre Ah, no, esperío ¿Cuál están aquí? Aquí están Aquí están Vale Están mirando En el sitio Equivocado Vale Estos Vale Vamos a poner esto aquí Pa 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 Todo el rato Así A ver Aquí Así Este árbol De ahí No pega Sinceramente Tengo que quitarlo Así Me he saltado Un sin querer A ver A ver Así Y así Venga Y tal Vale Lo gira así Un momento Así Mejor A ver A ver Así 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 Venga Y así Vale Ahora ¿Qué voy a hacer? Bueno Espera Que igual Tengo que hacer Este lado También Así Debajo Así Y hago así Vale Va quedando bien ¿No? Creo Como veis Va quedando bien A ver Por aquí No me deja poner Así que nada Entonces Voy a poner Ahora Por aquí uno Por aquí otro Por aquí otro Así que A ver No se parezca recinto De Jurassic Park Vale Que mole más A ver A ver Creo que básicamente En este vídeo Estamos dedicándonos a Decorar y extender El parque No Tengo que hacer La vuelta Creo que tengo que Añanar Esta parte De aquí Porque veo Una especie De curva Extraña Tengo Otras estrellas En total LOL Va Por aquí A ver No No Ahí Ahí Vale Con cuidadito No Ahí Vamos por aquí A ver A ver Con cuidadito Si no me equivoco De sitio Para ponerlas No es plan A ver Así Poco a poco Igual se os hace muy pesado Si queréis adelantar Pero bueno Aunque le quedará poco al vídeo Pero sinceramente A ver A ver A Estocasosaurio va a construir un nido Ah, que está embarazada Estocasosaurio Tópatela huevos Vale Vale Y ya está Básicamente Vamos a Un momento A ponernos en Tierra firme Si es que me deja Vale Ahí Vale Y como veis Pues no queda mal ¿No? Lo del recinto Que queda bastante más real Como si fue al de Jurassic Park Con el Spinesaurio Además Como veis Pero bueno Vamos a limpiar esto Que parece que los Limpiadores No les gusta Limpiar Sinceramente No sé por qué Me está dando Una especie de La No voy a pintar el árbol Pero bueno Tengo que mirarlo En la gráfica O lo que sea Pero es que Antes no me estaba dando De acuerdo Que ahora de repente Me dé Porque sí Pues No lo veo La verdad Pero bueno Vamos a Un momento Ahora me he acordado Vamos a poner Un desierto De todo esto Ya Vale Vale No Mira Esto no A ver Ahora aquí Esta zona Eso Más o menos Ese sería eso Y paso esto De Desierto Y ya está Ya está Toma por saco Y Pongo los árboles Que he quitado O faltan Básicamente Así sería esto Esto Pega Aquí Así Estos Pega Aquí Así Así Y Este Por aquí Y Más o menos Vale Vale Pues eso A ver Ya hemos puesto Dos Dos Tinosaurios Crías Ahora mismo De aquí No se ven Donde están Pero bueno Hemos estado Decorando El recinto Del espinosaurio Fuera de cámara Decoraré El del Tinosaurio Porque si no Se me extiende Demasiado el vídeo Y va a ser Bastante pesado Para vosotros Aparte Que me da Una especie De lag Extraño Que no se Por qué Sinceramente Pero bueno Y así Que Pues Si no tengo Nada más que hacer Que creo que no Vamos a dejar Aquí el vídeo Chicos Espero que me ha gustado Mucho el vídeo Like, comentario, suscribiros Pasado por mis redes sociales Mi página web Y mi canal de tutoriales Que lo dejaré siempre En la descripción Pasado por mi Canal de Por mi comunidad Por las comunidades De Amino Que lo dejaré siempre También en la descripción Como siempre digo Y sin más de acción Aquí le dejo Un sabidurante Y vemos el siguiente viernes Adiós ¡Gracias!